Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de poesía. He realizado esta maqueta literaria con este fondo de pantalla de mariposas y rosas. Voy a leer uno a frases, poemas y haikus. Son de mi autoría, los comparto con vosotros. Gracias a los amigos que apoyan esta casa de literatura y artes y les doy la bienvenida a los nuevos. Gracias por suscribirse al canal, corazones. Bienvenidos. Aikus de Ma, maqueta literaria. Ciega los ojos, la alquimia del amor sobre nosotros. La furia del mar, choca sobre las rocas, se vuelve loca. Y este poema dice así, somos luz. En este mundo y en el otro, viajando al interior del alma, la vida se muere y la muerte se vive. Mirando la luz, todo es metafísico. Hay un embeleso de espíritu. Más acá y más allá es eternidad. Cima de amor y luz. Somos luz. Y esta frase dice así, el camino de los poetas es de rosas y de espinas, como la misma vida los corona en sus poemas. Y sigo con la ronda de Aikus, pero si habéis llegado hasta aquí, os invito a suscribirse al canal si sois nuevos, activando campana roja para que os lleguen las notificaciones. Gracias, corazones. Mirar el alma es verlo invisible haciéndose luz. Visión fugaz, a solas él, en el mar, se hizo la luz. Y andó, y andó, y tuvo hambre y sed, creyó morirse. Ardiente el sol, la nieve en las cumbres, aguas chorreantes, nadan en la luz, nuestras auras divinas buscando la paz. En este mundo yo vivo con la vida bailando al sol. Las penas negras con el dolor a solas matan la vida. Embriagada la fuente de la vida emana amor. Tal es el genio, así es el talento, un torbellino. Gatos silvestres, saltando altas tapias, maúllan en celo. Entre silencios, amaba la soledad, a solas vivió. Desde mi rincón, medito cada día, horizonte de luz. Pues chicos, chicas, amigos y amigas, con este ramillete de frases, poemas saiku y un poema por título Somos Luz. He creado esta maqueta literaria para todos vosotros. Me podéis dejar los comentarios, los me gusta, cuando suba el vídeo, yo los leeré y os contestaré a todos. Si sois nuevos y habéis llegado hasta aquí, invitados, quédense a suscribirse al canal. Os doy las gracias por ello. Cada día somos más y eso es muy positivo. Gracias, corazones. Besos, versos y flores. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!